La liga acabando, ¿quién va a llevarse el título? Cuatro equipos irán, Atleti que has formado Si ya les acabas doce, ahora no hay vuelta atrás Final de liga, recuerdo tan empatados Primero hasta el cuarto, todo el año han luchado Sevilla que en silencio, muy cerca se ha quedado Mi pronóstico es que el Barcelona se lo ha llevado Final de liga, recuerdo tan empatados Primero hasta el cuarto, todo el año han luchado Sevilla que en silencio, muy cerca se ha quedado Mi pronóstico es que el Barcelona se lo ha llevado Todo se decidirá aquí, Barça, Atleti Un día más tarde juega Sevilla y el Madrid Coman en rueda de prensa, seguro saldrá así Si no ganan el duelo dirá, ya yo me rendí, Cida no puede, Cida no puede Dicen que el cansancio, no hay quien lo supere Champions y liga con páginas lo hiere 47 lesiones Madrid tiene A Coque no le ha importado, si al final no le han ganado Tercero se seguía al club en la radio ha declarado Con 12 de ventaja, cholo como la liao Peleando por el título, seguía saliendo enterrados Ey, Lope y Tegui que los sigue Muy buena racha de victorias los persigue No quería meterlos a la Super League Por esta razón Sevilla quiere que castigue Si, espero que no se agrieta Su amistad después de los 90 Este fin de todos como locos Pegados a tele y a comer a mi no me interesa Mira vuelo jazar que ya regresa Si como con el Chelsea ahora juega Quizás del final le vence a la estrella Hasta ahora lo fue del final de liga Recuerdo tan empatados Primero hasta el cuarto Todo el año han luchado Sevilla que en silencio Muy cerca se ha quedado Mi pronóstico es que el Barcelona se lo ha llevado Final de liga Recuerdo tan empatados Primero hasta el cuarto Todo el año han luchado Sevilla que en silencio Muy cerca se ha quedado Mi pronóstico es que el Barcelona se lo ha llevado Viva Viva Sala de la Juventud の ¡Suscríbete!